buenos días Endurator, hoy voy con los Enduros Cenizate, que me han dicho que íbamos a hacer una ruta, aunque veáis que no hay desnivel, con lo visto hay algo, pero bueno, vamos a ver qué es que me enseñan y si me gusta o no me gusta. Ahí van, el primero va Fepi, el segundo Miguel, el tercero José Luis, el cuarto Juan y el quinto yo. Vamos a calentar un poquito porque hace un poco de frío, pero en principio bien. Mola, mola. A mí por lo menos me está gustando ahora mismo este rollo. El nuevo. Para, para. Miguel, te vas dando muchas zapatillas. Sí, claro. Y es que parece que te ponen las pilas también. ¿Sabes qué pasa? Que cuando lo voy grabando, dice yo voy en modo pro. Claro, lo sé, lo sé, lo sé. Ah, eso no vale. ¡Vamos! 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 Aquí voy con los enduro cenizate ¡Qué buena! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Sabes qué pasa? ¡Para un momento! ¡Zepi! ¡Vamos! Me quite las gafas porque me hace el sol Me hace el sol pantalla Y el salto ese no lo he visto ¡Vamos! 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 El Espíritu Santo No, no, no. 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 Cuidado con esas ramas, eh. Cuidado con estas. Cuidado con esas ramas. 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 ¿sabes qué? no es como se embala ¿por dónde? ¿por dónde? ¿por dónde vais? he perdido la línea que maravilla loco no llevo flow no llevo flow una mierda me cago en su puta madre que buena tío este está guapa eh guapa guapa dale 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 me cago en la boca te has cortado el rollo Juan quiero ver como sale por allí Miguel por la pared que buena tío aquí joder ¿pienes que no ha hecho un doble mi merinda ove? ¿pienes que no ha hecho un doble mi merinda ove? va bien. Bien jodido. A ver, estuve viendo el mapa y estuve viendo los rambleos y deducí que por las ramblas, que por las ramblas os metíais. Sí, bueno, cresta y ramblas. ¿Vale? Sí. ¿Vale? 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 ¡Vamos a hacer lo difícil! Tírale, Juan. Tírale, que te grabo. ¡Joder! ¡Qué entrada más mala! ¡Vamos! 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 ¡Qué guapa! ¡Hostia, eh! ¿Te han gustado los dobles? Sí, sí. ¡Vamos! 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 x2 ¿Los hoyos que hacen por ahí? Ahí está el alcalde Ahí está el alcalde Ahí está el alcalde Ahí está el alcalde Pero ahí queda piedra ¿No es la piedra? Entonces está ahí ¡Calla! ¡Calla! Un poco retrasado Está asaltado Guapísimo ¿Eh? El segundo, ¿te acuerdas? ¡Oh! ¡Ese ha pasado de vuelta! Ah, ese no lo he visto No 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 Gracias por ver el video.